Listo. Bueno, buenos días. Siguiendo con el módulo de valvulopatías, el día de hoy vamos a hablar sobre la anatomía de la válvula órtica y en la segunda parte de la clase sobre la válvula órtica bicúspida. A modo de introducción, la válvula órtica es una estructura compleja anatomofuncional que se encuentra formando parte íntegra de lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la raíz órtica. Y permite el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el aorte de manera unidireccional. Y además permite la perfusión coronaria durante la diástole. La raíz órtica está conformada por varias estructuras, las cuales todas estas deben actuar de manera conjunta para asegurar el funcionamiento correcto de la válvula órtica. La raíz órtica está conformada por las válvulas órticas, por los triángulos intervalvares, la zona de inserción en las comisuras, la zona de válvula y la unión sinotubular. La imagen de la derecha es un corte coronal de la raíz órtica en la cual se pueden ver las tres válvulas de la válvula órtica con la forma de semiluna unidas entre sí por las comisuras y el área por debajo de las comisuras son los triángulos intervalvares. Detrás de cada válvula se encuentran los senos de válvula, que estos son fundamentales para permitir la perfusión coronaria durante la diástole. Si se fijan, hay dos de las válvulas que están asociadas a los osteocoronarios, que son el osteocoronario de la coronaria derecha, por lo cual recibe el nombre de válvula coronariana derecha y el osteocoronario de la coronaria izquierda y la válvula coronariana izquierda. La válvula que no tiene asociación con ninguna de los osteocoronarios es la válvula posterior. Estos son los bordes libres de las válvulas y en la porción media donde se unen los bordes libres es el nóbulo de arancio. La raíz aórtica está limitada a nivel anterior por lo que es el infundido de la subculmonar y a nivel posterior está limitada tanto por la fibrosa mitraórtica, que sería esto, y el septum interventricular. Y a su vez, la raíz aórtica se la divide en cuatro porciones, que son el anillo aórtico, los senos de valsalga, la unión sinotubular y la porción tubular o la aorta ascendente. Esto es importante, sí, porque hay patologías que afectan la raíz aórtica, y es importante tener en cuenta la medición de estas distintas zonas de la raíz aórtica. No puse valores de referencia porque varía según el sexo y la superficie corporal. Esta es una imagen de lo que es la válvula vórtica normal, en sístole y en diástole. En sístole tiene esta forma característica, al abrirse toma forma de triángulo con las tres válvulas, las tres comisuras. Y en diástole toma esta forma, este signo característico, que es el signo de Mercedes-Benz. Normalmente el área valvular tiene un área de 2 a 3 centímetros cuadrados, el gradiente transvalvular no supera los 4 milímetros de mercurio, y en condiciones normales, en donde no existe una astenosis a nivel de la válvula, la velocidad aórtica es igual a la del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta es una imagen en vivo de lo que es la válvula aórtica, en sístole y en diástole. Y en cuanto al ecocardiograma, hay cuatro vistas básicas, que son la vista del eje largo, el eje corto paraesternal, la vista de sucifoía y la vista aplicada. Para evaluar la válvula aórtica, una válvula aórtica normal, las más utilizadas son el eje largo paraesternal izquierdo, es un corte longitudinal del corazón, donde se puede ver la aurícula izquierda, la válvula mitral, ventrículo izquierdo, septum y ventrículo aéreo. Y esto es la raíz aórtica. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo abre o cómo cierra la válvula aórtica, si se ve engrosada o calcificada. Otra vista muy utilizada para evaluar una válvula, la válvula aórtica es el eje corto paraesternal izquierdo. En la imagen del centro se encuentra la válvula aórtica, con sus tres válvas, la válvula coronariana derecha, coronariana izquierda y la válvula posterior. Y alrededor tenemos la aurícula izquierda, aurícula derecha, la válvula tricuspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar y la arteria pulmonar, como se ve en la imagen de la izquierda. Siempre que en el eje corto veamos la válvula aórtica, de estas características, ¿significa que es una válvula tricuspide? No. Esto lo vamos a ver posteriormente, cuando veamos válvula bicuspide, los cuales, por la fusión de las válvulas, se puede formar un rafe y puede ser similar a una válvula tricuspide. Así que por eso, fundamentalmente, el diagnóstico de bicuspide es durante la cistoid. Y otra herramienta muy utilizada para evaluar la válvula aórtica normal es el modo M, pasando el por a nivel de la raíz aórtica. Esto es sístole diástole, sístole diástole, lo que vamos a ver es el movimiento de las válvulas, el grado de engrosamiento o calcificación, y según los signos que presenten, se puede llegar a estimar la etiología. Esto es el cajoncito este, es la apertura de las válvulas, y esta línea representa el cierre de la válvula aórtica. Otro signo importante en válvula aórtica bicuspide es ver cómo cierra la válvula aórtica. Vamos a ver posteriormente que en la válvula bicuspide, uno de los signos es que esta línea, que en este caso, en una válvula aórtica normal, se ve más bien centrado, puede estar desplazada o hacia arriba o hacia abajo, y ese es el cierre excéntrico de la válvula, que se produce porque una válvula es más larga que la otra. Y empezando con la segunda parte de la clase, vamos a hablar sobre el válvula aórtica bicuspide. En cuanto a la epidemiología, la válvula aórtica bicuspide es la cardiopatía congénita más frecuente, una prevalencia del 1 al 2%. Es una enfermedad con herencia autosómica dominante, con penetrante incompleta, hay casos que están asociados a la mutación del gen NOCH1, afecta fundamentalmente hombres, y en la gran mayoría de los casos, el diagnóstico se hace durante la adolescencia, o en el adulto joven, a una edad promedida de los 30 años. Lo más frecuente a su vez es que la válvula aórtica bicuspide se presente como una enfermedad aislada, pero también puede presentarse dentro de lo que es un síndrome, como el síndrome de los 10 o el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un síndrome ligado al X, que está asociado a su vez a cuarta ocasión de aorta, y de estos pacientes, un 30% presenta válvula aórtica bicuspide. Entonces, si bien lo más frecuente es que se presente de manera aislada, no quiere decir que no está asociado a otras enfermedades, sino que no se da dentro de lo que son los síndromes. Y por el hecho de que se trata una cardiopatía congénita, es fundamental hacer el screening a los familiares del primer grado. Hay un 15% de los casos de válvula aórtica bicuspide que se presentan sin afectación valvular, es decir, sin difusión válvula. Pero como dije anteriormente, la válvula aórtica bicuspide está asociada a otras enfermedades, principalmente la mayor asociación es con la dilatación de la raíz aórtica o de aneurisma de aorta a nivel torácico, pero también tiene una gran asociación con lo que es cuartación de aorta. Además de su asociación con el síndrome de Tarno, en el Lois 10 y con la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Pero el concepto es que la principal enfermedad asociada a válvula aórtica bicuspide es el aneurisma de aorta, seguido por la coartación de aorta. En cuanto a la fisiopatología, la válvula aórtica bicuspide es una cardiopatía congénita en la cual se produce la fusión de dos de las tres válvulas de la válvula aórtica. Esa fusión a su vez está asociada a mayor calcificación e inflamación y la alteración de la arquitectura normal de la válvula por la fusión de las válvulas, de las válvulas, genera un flujo turbulento y una mayor sobrecarga sobre la válvula. Y eso a su vez genera mayor inflamación, mayor calcificación y es lo que hace que los pacientes con válvula aórtica bicuspide la gran mayoría desarrolle difusión valvular. Lo más frecuente en el 75% de las casas es que desarrolle estenosis aórtica y la característica que tiene es que estos pacientes desarrollan estenosis aórtica severa de manera más temprana que los pacientes con estenosis aórtica de etiología degenerativa. Y a su vez también requieren el tratamiento quirúrgico de forma más temprana. El otro gran porcentaje, los pacientes desarrollan insuficiencia aórtica también con requerimiento de tratamientos de manera más temprana. Y el otro porcentaje, los pacientes desarrollan difusión valvular combinada con una estenosis y una insuficiencia aórtica. En cuanto a la clasificación, la válvula aórtica bicuspide se clasifica en tres grandes grupos, que es el tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, según qué valva se fusione entre sí. Lo más frecuente es que se fusionen las valvas coronarianas derecha e izquierda. Ese es el tipo 1 y es lo más frecuente. Y a su vez, puede o no esa fusión generar un raspe. Lo más frecuente es que en la fusión de las valvas coronarianas se presenten con el raspe. Y esto es lo que en el eje corto puede similar a una válvula tricúspide. El segundo tipo es la asociación entre la válvula coronariana derecha y la no coronariana. Y a su vez, puede o no tener raspe también. Lo he sido en frecuencia. Y el tercer tipo es la asociación entre la coronariana izquierda y la no coronariana. En este tipo, en esta clasificación, solo se presenta con raspe. Entonces, las más frecuentes es el tipo 1. Esta es una imagen que representa lo mismo. El tipo 1 y el tipo 2. Y cómo se fusionan las valvas coronarianas y la coronaria derecha y la no coronariana. Esto es importante, sí, porque según el tipo de fusión de las valvas, si se trata de un tipo 1 o un tipo 2 fundamentalmente, la arquitectura de la válvula se altera de manera distinta. Y eso genera que el flujo turbulento que genera esa alteración se dirija hacia una dirección o hacia otra. En el tipo 1, lo más frecuente es que el flujo se dirija hacia la pared anterior y por eso la válvula aórtica bicúspide, tipo 1, que es la que ambas valvas coronarianas se fusionan, se asocia principalmente a dilatación de la raíz aórtica. Y en el tipo 2, que es la fusión entre la coronariana derecha y la no coronariana, el flujo se dirige fundamentalmente hacia el nivel posterior. Entonces, el concepto de esto es que la válvula aórtica bicúspide está asociada a otras enfermedades que fundamentalmente se asocia a patologías en la aorta, y que va a variar según el tipo de fusión de la válvula aórtica. Por eso a estos pacientes es fundamental evaluarles, además de evaluar la válvula aórtica, evaluar el resto de la aorta. En cuanto al diagnóstico, este se hace fundamentalmente por ecografía, el diagnóstico se hace en sístole, al verse las dos comisuras de la válvula aórtica, formando este signo característico, que es en boca de pez o en forma de pelota de rugby. En este caso, además, parece estar todo estenosada. El diagnóstico es en sístole, justamente porque en diástole la fusión podía generar el RAF y podría asimilar una válvula a tricúspide. Estas diapositivas representan un eje corto de una válvula aórtica normal y una válvula aórtica bicúspide, para que vean la diferencia entre la apertura sistólica de una válvula a tricúspide y la bicúspide. En la tricúspide se forma la forma de triángulo característica y en la bicúspide la forma de boca de pez o de pelota de rugby. Entonces, el diagnóstico, fundamentalmente, ecografía. Puede ser un transtorácico o un transe esofágico en el caso de que no se obtenga una buena ventana ultrasonica. Pero lo importante es que no solo hay que valorar la válvula aórtica, sino que también hay que valorar el resto de la aorta por las enfermedades asociadas. Entonces, a estos pacientes, además, les vamos a pedir un segundo estudio, que puede ser una tomografía o una resonancia. Estas son las recomendaciones de la guía europea, donde básicamente recomiendan eso, que a todos los pacientes con válvula aórtica bicúspide se les haga una tomografía o una resonancia para valorar la aorta y más si por ecocardiografía se evidencia un diámetro de más de 50 o un crecimiento acelerado del diámetro aórtico, que es más de 3 milímetros por año, para confirmar el diagnóstico. En cuanto a las vistas ecocardiográficas de la válvula aórtica bicúspide, las más usadas son el eje largo parasternal izquierdo, el signo característico que se va a buscar es la apertura en domo, que es este signo, si en vez de abrir las válvulas así, se van a abrir así, y además se va a evaluar el cierre excéntrico de la válvula, que es este desplazamiento provocado por la fusión de las válvulas y generar que una válvula sea más corta que la otra, en este caso además parece estar un poco prolapsada. Y en el eje corto, nuevamente, en sístole la forma en boca de pez, en diástole, esta imagen es a propósito, esta es una imagen de válvula aórtica bicúspide con RAFE, que parece una válvula tricúspide. Y en el modo M, pasando por la raíz aórtica, el signo que se busca es el cierre excéntrico de la válvula, que, como les dije al principio, es el cierre diástole, que representa esta línea, y normalmente en una válvula aórtica normal, la línea está más bien centrada, y en este caso puede estar desplazada hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el diagnóstico se hace fundamentalmente por ecografía, la gran mayoría de las veces, el diagnóstico se hace o porque se pide el estudio por algún otro motivo, o por el antecedente en la familia, y en un porcentaje de los casos, el diagnóstico se hace de forma tardía cuando el paciente ya presenta síntomas. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? La gran mayoría de las veces, la válvula aórtica bicúspide funciona normalmente, hasta pases tardías, pero hay un subgrupo que puede presentar síntomas o disfunción valvular en la adolescencia o en la infancia. La gran mayoría va a desarrollar estenosis aórtica, con la característica de que la desarrolla de manera temprana, y requiere el tratamiento de forma más temprana, y el 13% desarrolla la insuficiencia óptica. Y además, es muy importante tener en cuenta que estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar ortopatía, ya sea el aneurisma de aorta, o desarrollar disección aórtica con riesgo de rotura, y además tienen más riesgo de endocarditis infecciosa. Existen marcadores pronósticos que identifican a pacientes de mayor riesgo, que son la edad, el hecho de presentar difusión valvular, el prolapso, la calcificación, y el que presenten aortopatía. Así que todos los pacientes que tengan alguno de estos marcadores requieren un seguimiento más estricto con ecografía anual. Y además, hay que tener en cuenta que estos pacientes al tener mayor riesgo de desarrollar aortopatía, es fundamental evaluar toda la aorta con una tomografía o una resonancia. Y por último, hay que tener en cuenta que además, la raíz aórtica no es simétrica, así que si bien, según dónde se la mida, va a medir, va a dar distinto el diámetro, y siempre hay que indexarlo a la superficie corporal. ¿Por qué hay más riesgo de desarrollar aortopatía? Hay dos teorías. Una es por el hecho de presentar una debilidad en la pared, una mayor debilidad de la pared aórtica, por presentar menos colágeno y más metalproteasas. Y la otra es la teoría hemodinámica, en la cual, por la fusión de las valvas y la alteración en la arquitectura y el mayor flujo, digamos, el golpe a lo largo del tiempo de ese flujo turbulento, específicamente en un área de la aorta, predispone a la dilatación. ¿Qué se dice? Que es una combinación de ambas teorías. Y lo importante es que cuando el diámetro aórtico supera los 45 milímetros, aumenta el riesgo de las complicaciones, ya sea de disección o rotura. Por último, en cuanto al tratamiento, hay tres pilares, fundamentalmente dos, que son el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, fundamental el control de la presión con IECA, ARA o beta bloqueantes, y la cesación tabáquica, porque el tabaquismo acelera la velocidad del crecimiento del diámetro aórtico. Además, es muy importante el control odontológico periódico, porque estos pacientes tienen más riesgo de desarrollar endocarditis, pero no se recomienda la profilaxis. Y además, hay que desaconsejar la realización de piercing o tatuajes. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes en general son pacientes jóvenes que realizan actividades físicas, y los pacientes que presentan válvula órtica bicúspide con un diámetro aórtico de más de 40 milímetros, ya son pacientes que deben realizar actividad física de forma limitada. No hay reglas específicas de qué hacer en cada caso, porque cada caso hay que evaluarlo de manera particular y evaluar a su vez si ese paciente tiene factores de riesgo agregados, como tener en la familia antecedentes de disección o de muerte súbita. Pero en líneas generales, lo que se recomienda es que si el diámetro aórtico mide más de 40 milímetros, se le debe desaconsejar realizar actividad física de contacto, no debe realizar ejercicio isométrico como levantamiento de pesas, y debe realizar actividad física de intensidad moderada. Y ya, si el diámetro aórtico supera los 45 milímetros, está totalmente contraindicado todo paciente, todo deporte, actividad competitiva y la intensidad debe ser de baja, ¿sí? Y obviamente sin hacer el levantamiento de pesas o actividades de contacto. Y el tratamiento definitivo de la válvula aórtica bicúspide básicamente es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Las indicaciones de cirugía las vamos a ver particularmente en cada clase o de estenosea aórtica o de insuficiencia aórtica, por eso no las puse, pero el concepto es que el tratamiento definitivo de la válvula aórtica bicúspide es el reemplazo valvular. ¿Sí? Y la última opción es el tratamiento percutáneo con TAVI, pero hay muy poca evidencia. Si bien el primer TAVI se puso en una válvula bicúspide, no hay mucha evidencia, así que solo se podría llegar a hacer en caso de que ese paciente tenga totalmente contraindicado el tratamiento quirúrgico. Y estas son las recomendaciones de tratamiento de cuando la válvula aórtica bicúspide está asociada a su vez a dilatación de la aorta. ¿Sí? Tratamiento médico recomiendan beta-bloqueantes, hacer el screening a los familiares y no recomendar el ejercicio isométrico cuando el diámetro aórtico supera los 40 milímetros. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico recomiendan el reemplazo de la aorta ascendente cuando el diámetro aórtico es más de 55 milímetros o mide más de 50 pero está asociado a factores de riesgo como antecedentes de disección muerte súbita coartación de aorta hipertensión o un crecimiento acelerado más de 3 milímetros por año y la última y la última indicación es cuando el diámetro aórtico es más de 45 pero ese paciente ya va a ser intervenido quirúrgicamente para el reemplazo valvular aórtico no gracias gracias Gracias.